Si bien la represa de la binacional Itaipú ya no es la más grande del mundo, la misma continúa estableciendo récord de producción operativa a nivel mundial. El antiguo récord de Itaipú fue establecido en el 2008 con una producción de 94,6 millones de megawatt hora. Estaba aproximadamente unos 2.000 metros aguas arriba de la muralla. La gente decía, me voy a ir al otro lado, decían, los brasileños y nosotros también, y voy a pasar por Itaipú, decían, ¿por qué? Porque era un paso conocido, era relativamente estrecho y por cualquier eventualidad se podían quedar en la isla. Era una isla chiquitita, de piedra, nada más. Inclusive se solía inundarse, solía quedarse bajo agua cuando había mucha crecida. Pero era un paso conocido, de ahí tomamos el nombre. Todos son paraguayos, todos entienden lo que es Itaipú, la piedra que canta, la piedra que suena. El primer trabajo que realizamos fue construir el canal de desvío. Ese canal de desvío se construyó, como su nombre lo dice, para desviar de su cauce natural el río Pará. Este río no teníamos que desviar, ¿por qué? Porque en la parte principal del río, en el cauce principal, íbamos a construir nuestra casa principal de máquina, que le contiene hoy a 16 turbinas, 16 productoras de energía. Este canal de desvío tenía 2 kilómetros de largo, 150 metros de ancho, y se excavó en la roca, en la piedra, 90 metros de profundidad. ¿Para qué? Para que todo el cauce pase por ahí. Quiero que tengan presente, por favor, que el río tenía un promedio de 400 metros de ancho. Entonces, para no hacer otros 400 metros de ancho, lo que hicimos fue hacer un poco más angosto, pero darle más profundidad. Acá está la famosa implosión, en el cual voló el dique aguas arriba, el dique aguas abajo, y acá vemos ya como el agua está pasando por el canal de desvío. Luego lo que hicimos fue cerrar el cauce principal, cerrar el cauce aguas abajo, y luego ya secamos. ¿Ven? Esto es lo que secamos, cerramos, y secamos. ¿Dónde estamos nosotros? Este es el vertedero en ese tiempo. Acá estamos nosotros. Y toda el agua está pasando por acá. Fíjense en este puente, por favor. Este puente es aquel que debemos hallar a la mano derecha. ¿Ven? Fíjense que el río hace como una Y. El brazo de la derecha es el canal de desvío. Y ahí tenemos cuatro unidades. ¿Se comprenden? La megastructura, que suministra energía a cerca del 19% de Brasil y 73% de Paraguay, quedará una vez más en la historia, ya que en el 2012 se estaría alcanzando un nuevo récord anual de generación de energía a nivel mundial. La represa cuenta con 20 usinas, 10 de ellas corresponden a Paraguay y otras 10 al Brasil. Cada una de ellas podría abastecer a una ciudad con 1,5 millones de habitantes. Y Taipú produce energía eléctrica aprovechando el agua contenida en una represa elevada. Esta energía está presente en la naturaleza y se puede aprovechar en niveles acentuados o caídas de agua. Antes de hacerse energía eléctrica, la misma se debe convertir en energía cinética y el dispositivo que realiza esa transformación es la turbina. La rotación de la turbina movida por el flujo del agua hace girar el rotor generador cuyos campos magnéticos, al desplazarse frente a las bobinas del estator, producen energía eléctrica. La represa es uno de los principales atractivos turísticos del país y recibe al año a miles de personas. Además, recibe a estudiantes de todo el mundo quienes realizan pasantías laborales y visitas técnicas para conocer más sobre esta maravilla de la ingeniería mundial. Los visitantes del lado paraguayo pueden realizar recorridos guiados de forma gratuita. Se tienen previstos 10 grupos de recorrido al día y los fines de semana por las noches se aprecia un sin igual juego de luces. Uno de tantos récords que hemos conseguido en la producción de energía y en el suministro de energía eléctrica a las empresas contratantes de la ITQI nacional, que en Paraguay es la Ande y en el Brasil es la Electrobras, representada por una empresa del Holding Electrobras, que es Furnas. Esas son las empresas que retiran energía eléctrica de nuestras barras y hemos, a lo largo del año 2012, hemos conseguido alcanzar registros históricos, varios registros históricos, algunos de estos récords o registros históricos son de nivel mundial, solamente alcanzados por ITAIPU y que vienen siendo superados año tras año por ITAIPU, uno más o otra vez. Tenemos esa posibilidad de ir alcanzando valores de producción muy elevados, prácticamente inalcanzables a nivel mundial. y estamos a días de alcanzar uno de los récords más importantes, que es el récord de producción anual de energía. que actualmente el mayor valor de producción en el mundial lo tiene ITAIPU y asciende a una producción de 94.684.781 megawatts hora, alcanzado a las 24 horas del 31 de diciembre de 2008. Esa es la producción total de energía del año 2008 y que constituye hasta hoy el mayor valor de producción de energía a nivel mundial. Ninguna otra usina en el mundo produjo tanta energía en un espacio de un año. ¿Eso a qué obedece principalmente? ¿Cómo? ¿A qué obedece esa...? Obedece, la producción de energía se descansa, eso es posible, alcanzar esos valores tan elevados es posible gracias a la composición de tres factores fundamentales. La producción en esos niveles solamente se puede alcanzar si tenemos primero buenos caudales afluentes en el río. Porque la materia prima de la producción de la energía hidroeléctrica es el agua. Y el agua tiene que venir en cantidad suficiente. Ni tan poca, ni en demasiada. Si viene de más, tenemos una creciente. En esos casos, ocurre que no podemos procesar toda esa agua que fluye. Entonces tenemos que abrir el vertedero, que es muy lindo para el turismo y para las fotos, pero no tiene ninguna productividad. Y si viene de poca agua, no tenemos agua suficiente para producir y ofrecerle a los mercados que compran energía hidroeléctrica. Entonces, ese es el primer factor y este año 2012 tuvimos muy buena distribución a lo largo del año del caudal afluente. No tuvimos grandes crecidas y la temporada de bajas afluencias que estamos enfrentando ahora, estamos en una temporada de bajas afluencias, tampoco es muy severa. Ahí hago una... Voy a resaltar algo que se me pasó esta mañana con los colegas de ustedes, pero llegué a mencionar, pero no completé la idea. O sea, el río Paraná es un río de aguas reguladas. Es un río que ya no tiene un caudal natural. Porque son 37 presas hidroeléctricas, aguas arriba a partir de Itaipú. Después de Itaipú, tenemos 37 otras usinas. Algunas de ellas tienen una capacidad de acumular agua. Entonces, en periodos de baja, pocas precipitaciones o de sequías, por supuesto, si llueve poco, el río va disminuyendo su caudal. Sin embargo, ¿por qué nosotros podemos tener siempre un caudal afluente dentro de los márgenes adecuados para lograr un valor de producción elevado? Porque las otras usinas, de manera escalonada y de manera programada, van descargando sus embalses de acumulación. Ellos guardan agua allá arriba de la temporada de lluvias. Dejan acumulado ahí guardado para usar en la temporada de sequía. Completando la idea, si el río Paraná fuese un río en estado, digamos, natural o salvaje, tendríamos grandes inundaciones y grandes sequías. Es el problema que está teniendo la usina, actualmente la usina, la mayor usina del mundo ya no es el Taipú y el Nacional. Es la usina de Tres Gargantas, de China. En instalaciones. Pero en producción de energía aún somos, el Taipú y el Nacional aún, tiene los mayores registros de producción. Itaipú busca distribuir su producción a más zonas del país y la región con la instalación de una línea de 500 KB que facilitará la instalación de grandes industrias en el país. Gracias. 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 Gracias.